Con su venia, presidente, voy a presentar en un solo acto los tres dictámenes listados para discusión y votación del día de hoy, correspondiente a las Comisiones de Trabajo y Previsión Social y Estudios Legislativos II. Honorable Asamblea, dichos asuntos versan sobre proyectos de decreto contenidos en dos minutos y en diversas iniciativas acumuladas por los que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo. A continuación daré cuenta de los aspectos centrales de cada uno. El primero corresponde a la minuta que reforma la fracción novena del artículo 132 de la fracción quinta del artículo 204 en materia de permisos laborales para participar en los procesos de revocación de mandato. Su objetivo es establecer como obligación de las personas empleadoras conceder a las personas trabajadoras el tiempo necesario para que ejerzan su derecho a participar en los procesos de revocación de mandato cuando estos se lleven a cabo dentro de sus horas de trabajo. Así, la legislación laboral se armoniza con el decreto de reforma constitucional publicado el 20 de diciembre de 2019, pero el que se incorporó en nuestra Ley Fundamental de Revocación de Mandato como instrumento de democracia directa y participativa para el control y la rendición de cuentas de la persona titular del Poder Ejecutivo Federal. Esta reforma resulta especialmente pertinente en virtud del contexto histórico en el que nos encontramos ante la proximidad temporal para la realización del primer ejercicio de revocación de mandato federal el próximo mes de abril. El segundo asunto turnado corresponde a la minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 512 de la Ley Federal del Trabajo en materia de seguridad en los centros laborales. Su objetivo es fortalecer el marco jurídico vigente sobre seguridad en el trabajo, estableciendo que en los casos en que exista un alto riesgo que implique la pérdida de vida o se comprometa seriamente la salud de las y los trabajadores, tomando en cuenta la naturaleza del trabajo, las disposiciones reglamentarias o normativas deberán considerar el uso de la tecnología y de las herramientas de trabajo que sean innovadoras y que coadyuven en las labores de seguridad en los centros de trabajo. Quienes dictaminamos coincidimos con la colegisladora en cuanto a la viabilidad de la propuesta, tomando en consideración que la innovación de las herramientas de trabajo pueden ser un factor determinante para desarrollar métodos más eficaces, para minimizar determinados riesgos al mismo tiempo que se estimula la productividad y competitividad. Asimismo, con esta propuesta se robustece la legislación nacional de conformidad con los estándares internacionales tendientes a garantizar y promover el entorno laboral seguro y saludable, como lo es el Convenio 155 de la OIT sobre salud y seguridad de los trabajadores. Finalmente, se presenta el dictamen a diversas iniciativas con proyecto de decreto por las que se reforman diversos ordenamientos en materia de violencia laboral. De acuerdo con la encuesta nacional de ocupación y empleo publicado por el Inegi, anualmente miles de personas abandonan sus empleos debido a situaciones de acoso o faltas de respeto personales padecidas en su entorno laboral. Tan sólo en el primer trimestre de 2019, el acoso laboral fue el causal de más de 23 mil 500 abandonos de empleo. Otros estudios del Inegi demuestran que el fenómeno de la violencia en el trabajo es un problema que no únicamente se presenta en el plano vertical de las relaciones laborales, es decir, entre personas empleadoras o en posiciones de mando hacia las personas trabajadoras, sino también tiene una alta presencia en el plano horizontal, es decir, entre los mismos compañeros de trabajo. Asimismo, los estudios demuestran que este tipo de violencia comprende una muy amplia gama de manifestaciones que incluyen acoso sexual, daño a objetos personales, robo, extorsiones, amenazas y chantajes a través de mensajes de texto, entre otras. Por otra parte, la estadística demuestra que las mujeres trabajadoras son un grupo especialmente vulnerable ante actos de violencia en el entorno laboral, principalmente ante agresiones que implican conductas machistas, misóginas o de violencia sexual. Así pues, el fenómeno de la violencia en el entorno del trabajo es un problema que incide negativamente en diversos derechos humanos de las personas trabajadoras, pues no sólo afecta a sus derechos laborales, sino que también independientemente vulnera diversos derechos como la salud física y emocional, el bienestar familiar y económico, el libre desarrollo de la personalidad, la no discriminación, entre otros. Todo lo anterior ha motivado a que instancias nacionales e internacionales se hayan abocado en los últimos años a visibilizar la violencia laboral en cuanto fenómeno social de relevancia política y jurídica. En dicho tenor, el dictamen que ahora se presenta toma en cuenta los estándares internacionales y los criterios judiciales de relevancia en materia de violencia laboral a fin de que dicha problemática sea expresamente reconocida en la legislación nacional. Así también se han tomado en cuenta las opiniones de las principales instancias de gobierno involucradas en esta reforma, todo ello aunado a las valiosas contribuciones de las y los senadores integrantes de las comisiones codictaminadoras y de las y los proponentes de las iniciativas que aquí se han aglutinado. Ha dado todo esto como resultado un producto normativo completo y coherente que resulta idóneo para la atención de la problemática que se aborda. Por todo lo anterior se somete a consideración de esta honorable asamblea los tres dictámenes aquí descritos que en su conjunto representan un paso significativo en el camino de reconocimiento y protección de los derechos humanos de todas las personas trabajadoras, pero especialmente de las mujeres victimizadas por razón de género. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Gracias, senadora.